Avanzan las labores de búsquedas para hallar el cuerpo del adolescente de 17 años que se lanzó al río Guatapurí cuando departía la tarde del lunes con una amiga en el sector conocido como la Isla del Amor. Hoy estamos otra vez en el río Guatapurí buscando a Carlos Antonio López, lo cual hemos tratado de hacer todo lo posible para encontrarlo. Bomberos sigue trabajando intensamente, se nos ha retirado la defensa civil, no tiene la logística, el coronel de la defensa civil estuvo en la alcaldía, no encontró a nadie. Los bomberos continúan a esta hora con la búsqueda del cuerpo del adolescente de 17 años quien se ahogó sobre las 4 de la tarde de ayer lunes luego de lanzarse al río Guatapurí cuando departía con una amiga de su misma edad, quien da aviso a los familiares de la víctima. Él salió a las 2 de la tarde de la casa y salió con una amiga, me dijo que venía para el río y lo que me dice ella, pues yo estaba en mi trabajo y cuando me avisan que no, que él se lo llevó la corriente pero no me dijo más nada, yo me dirigí hasta acá. Hablé con ella y me dice que no, que él estaba nadando pero que él le pidió ayuda porque él no dio para salir y la corriente se lo llevó y nada, desde ayer a las 3 de la tarde hasta ahora y no tenemos noticias de él todavía. Los buzos que llegaban a las 7, desde las 7, desde anoche me están diciendo que vienen temprano, vinieron, tomaron entrevista a los bomberos y se fueron y es la hora y nadie se metió al río a buscar a mi hijo. Justamente a esta hora, casi 9 de la mañana cuando debieron iniciar a las 7, no han llegado, optaron entonces por familiares y amigos bloquear la vía señal de protesta. Sí, ellos nos están apoyando porque ya al ver la demora, pues todo el mundo se sumó a la causa y optaron familiares y amigos, incluso hasta desconocidos a cerrar la vía. En este caso, el llamado de atención a las autoridades, también a las precauciones, un lugar que a pesar de que es turístico, no hay señalización, no hay vigilancia. Es que aquí no hay seguridad de nada, para ninguno que se venga a bañar acá, acá no hay seguridad, acá no hay buzo, acá no hay primeros auxilios, acá no hay nada. Aquí quien te rescata son los de las fincas que se conocen en el río y son los que ayudan a las personas, pero hasta donde tengo entendido que me dijeron, fue que aquí no hay nada de eso, no hay primeros auxilios en el río. Un joven de 17 años con muchos sueños, nos contaban que era tatuador, ¿cómo recordamos a este joven? Pues él comenzaba a trabajar hoy, él se iba hoy para Medellín y nada, no pudo. Del menor se conoció que residía en el barrio Los Milagros de Valledupar y había culminado sus estudios de secundaria en el colegio Consuelo Araujo Noguera. Uno de los sueños del menor era ser un tatuador, por lo que en los próximos días emprendería un viaje a Medellín, en donde se prepararía para lograrlo y ser uno de los mejores en ese campo. Bombero Gloria, cuénteme, ¿cómo va la situación en este río? Bueno, hasta el momento hemos ingresado cuatro veces, ya vamos a hacer la quinta inmersión, a ver si logramos encontrar el cuerpo del menor que se encuentra desaparecido. ¿Oyeron? Bueno, este, logramos hacer la búsqueda del lado izquierdo, ahora vamos a proceder a hacer la búsqueda por todo el lado derecho, hasta allá abajo, a ver si se encuentra, para ver, hasta el momento no hemos encontrado más nada, vamos a ver si, si llamamos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. 9. 9. 9. 10. 10.